hoy en día para nadie es un secreto cómo instalar un sistema operativo sin embargo muchos cometen errores que son típicos a la hora de instalarlo por ejemplo vamos a hablar sobre windows 11 y todo lo que usted debe tener en cuenta antes de instalarlo lo primero que usted debe hacer antes de instalar su sistema operativo es descargar una versión de windows 11 que sea la más actual posible esto le evitará tiempos de espera a la hora de actualizar cuando el sistema ya esté totalmente instalado por lo general desde la página oficial de microsoft la hizo que usted descarga no siempre está totalmente actualizada en ocasiones la versión que usted descarga puede tener hasta cuatro meses de antigüedad el tener una versión del sistema operativo lo más actual posible le ahorra muchísimo tiempo y para ello puede utilizar páginas como las que está viendo de fondo y de la cual va a encontrar su correspondiente link en la descripción del vídeo si por alguna razón ya instaló el sistema operativo y éste no tiene las actualizaciones más recientes antes de realizar el proceso de actualización del sistema lo primero que debe hacer es optimizar el sistema operativo de esta manera va a quitarle procesos en segundo plano y servicios que se estén ejecutando y que no sean de prioridad esto lo puede hacer con una guía de optimización de windows 11 como la que va a encontrar en el canal y que le permite desactivar todas y cada una de esas opciones que pueden entorpecer el proceso de la descarga de las nuevas actualizaciones de windows y aquí es muy importante la siguiente cosa que usted debe hacer es desactivar la obtención de las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles esta es una nueva opción que sale tanto en windows 10 como en windows 11 que permite obtener esas nuevas características para lograr que el sistema se adapte con temas de inteligencia artificial sin embargo muchas de estas actualizaciones no siempre están lo suficientemente pulidas y generan errores en su sistema que pueden ocasionar lentitud porque comienza a presentar incompatibilidad con juegos con programas pérdidas de rendimiento en estas mismas actividades o simplemente pantallazos azules recurrentes que simplemente se solucionan desinstalando dicha actualización pero en ocasiones son tantas las actualizaciones que se instalan al mismo tiempo que no siempre se detecta cuál es la actualización que está generando el error desactivando esta opción usted solo va a recibir las actualizaciones que necesita su sistema operativo y ya cuando su sistema operativo está totalmente actualizado al optimizar el apartado de actualizaciones de windows limitando todos estos aspectos de lo cual ya hay una guía le permite que el sistema solo reciba todas y cada una de las actualizaciones de seguridad que de verdad requiere y que ya están probadas lo siguiente que usted debe hacer después de instalar un sistema operativo en el caso de windows 11 o cualquier versión anterior es independizar la partición del sistema operativo de los programas e información como así hay muchos programas que se pueden instalar en una segunda partición y mucha de la información que usted tiene la puede migrar a esa segunda partición esto le permite en el dado caso de que el sistema operativo se dañe poder reinstalarlo sin necesidad de tener que migrar toda la información de la unidad de almacenamiento ahorrándole mucho esfuerzo y recursos en el proceso otra de las cosas que debe saber es que no necesariamente se debe instalar la versión profesional del sistema operativo en todos los equipos ya que cada equipo cuenta con recursos distintos y con necesidades distintas siempre la recomendación es instalar la versión home las versiones profesionales están enfocadas a tener funcionalidades específicas de conectividad de red administración y control de equipos que no necesariamente va a utilizar o utiliza un usuario promedio para terminar una vez usted haya instalado su sistema operativo lo tenga optimizado y perfectamente estable lo que debe hacer es una copia de seguridad esto le va a permitir solventar cualquier problema que requiera de una reinstalación del sistema operativo desde cero sin tener que hacerlo simplemente devolviéndose a ese punto donde usted había dejado el sistema totalmente listo para su uso bien si le gusta este tipo de contenido no duden apoyarnos con su me gusta y suscribiéndose deje su opinión en la caja de comentarios y compártale a todo aquel que le sea de utilidad nos vemos hasta la próxima chao pues